Vamos a entrar de lleno a hablar de cuáles son los delitos de contaminación. El artículo 55 dice, el que utilizando los residuos a que se refiere la presente ley. ¿Cuál es la presente ley? Es ni más ni menos que la 24.051, que en todos sus anexos, en toda la lista de sus anexos, tiene establecido punto por punto todos los metales pesados, todas las circunstancias biológicas y bioquímicas que está dando vuelta por esta tierra y le fija un tope máximo. ¿Qué le dice? Si usted contamina el agua, la tierra o el aire por encima de este tope máximo, usted va preso, usted comete el delito. Si usted contamina por encima de este límite, por eso dice, los residuos a lo que se refiere la presente ley, están establecidos. He aburrido porque una larga lista, unas tablas larguísimas, pero hasta cada cambio, croco, plomo, hasta el DBO, que es la falta de oxígeno en el agua, las sustancias bioquímicas, las sustancias biológicas, las pinturas, los residuos, lo que a usted se le ocurra, está ahí. Lo único que hay que hacer para saber si alguien está cometiendo el delito de contaminación es buscar algún documento o hacer alguna muestra, ver cuál es el índice de contaminación, por ejemplo, de plomo, que es lo que yo hice con Gendarmería en Aguilar, y ver que el agua que le dan a los chicos en la escuela de Casa Grande tiene plomo por encima de los niveles permitidos por la ley. Es decir, que a nuestros hijos de Casa Grande le están dando agua con plomo. Se está cometiendo un delito. Entonces, ¿de dónde voy a sacar los niveles máximos de contaminación ambiental? De esta ley. Acá está clarito. Y miren, yo soy un negado para la matemática. El Señor Dios me dio palabras, pero no inteligencia para aprender lo que es la matemática. Me la llevé de primero hasta la universidad. Siempre matemática fue mi deuda. Pero leo esa tabla y le juro que hasta yo la entiendo. Así que cualquiera de ustedes puede leer esa información y puede sacar la conclusión de si se está contaminando o no con un recién. Lo único que hay que buscar es la información. Y esa información está. Hay que saber pedirla. Hay que saber cómo buscarla. Pero está. Sigo. No te me vayas tan lejos, patrón. Fíjese que dice Envenenare, adunterare o contaminare. La regla general es contaminar. ¿Qué significa contaminar? Justamente, subir por encima del nivel permitido. Por supuesto que envenenare es peor. El agua que le dan a los chicos de la escuela de casas grandes está envenenando con plomo. Y adulterar. Es interesante porque la ley está pensada por gente sabia. Esta es una buena ley. Cuando a mí me preguntan si tenemos buenas leyes penales ambientales en el país, le digo que sí. Que el problema no es la ley. El problema son los jueces y los fiscales que no la quieren aplicar. Y yo digo, fíjense qué inteligente que fue el diputado o el senador que escribió, que dice adulterar. ¿Saben por qué adulterar? Porque muchas veces a nosotros nos venden productos adulterados. El alcohol, el vino. ¿Cuántas veces ha muerto gente porque le inyecta al vino alcohol de quemar para que parezca más fuerte? Y eso es veneno puro. Nosotros hemos condenado en Santiago del Estero a los propietarios de una bodega por haber mezclado con el vino alcohol de quemar para darle más sabor y mayor fortaleza. Y se enfermó mucha gente porque eso va directo al hígado. Otra es que una cirrosis. Te achaca ahí nomás el hígado y quedás cantando para el carnero. Fíjense qué inteligente. Hemos encontrado leche materna, esas que vienen de leche común, que se le da a los bebés recién nacidos, maternizadas creo que se llaman, adulteradas como si fuera una leche cualquiera. Eso es adulterar y esto prevé esta ley. Voy al segundo punto importante. Dice de un modo peligroso. ¿Saben qué? Este término es tan importante como toda la ley. ¿Qué significa de un modo peligroso? Hermanos, acá hay silla vacía si quieren sentarse, ¿no? Adelante. Acá estoy viendo por lo menos cuatro sillas. Y si quieren acercar la mesita y sentarse en la mesita, lo que está en la fondo, no hay problema. Sí, acá hay dos sillas, no. Le decía por qué es importante la palabra peligroso. Porque no necesito víctimas. Yo no necesito que haya alguien afectado en la salud. Para que tenga el delito. Sería una ley perversa, ¿no? Esperar que alguien se enferme para decir que tenga el delito ambiental. Y acá nos volvemos otra vez, nos volvemos otra vez, con la ley de narcotráfico. ¿Acaso a alguien se le ocurre ir a secuestrar el kilo de cocaína que tiene el narcotraficante en la ladera? ¿A alguien se le ocurre que para hacer ese secuestro y meter preso a esa persona, primero hay que esperar que alguien muera de una sobredosis? ¿Sí? ¿Verdad que no? Yo no necesito que nadie sea adicto a la cocaína para ir a secuestrar la droga. ¿Por qué? Porque el narcotráfico, la ley del narcotráfico es una ley de peligro. La sola existencia de la cocaína ya me convierte en un hecho delictuoso. En un delito. Bueno, en la ley de contaminación ambiental ocurre exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Si yo pongo en peligro el medio ambiente, no hace falta que contamine nada. No hace falta que se me enferme nadie. No hace falta que alguien tome ese agua contaminada. El solo hecho de que esa contaminación haya caído en el agua, haya caído en la tierra, el solo veneno del glifosato tocando a la tierra, ya de por sí lo configuro en un hecho delictivo. Es de peligro. Esto es importante tener en cuenta. Y fíjense que habla del suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. Todo. Todo lo que nos rodea. Esta ley... Sí. Yo decía, la pregunta que me quedé pensando, en un proceso contra la coca que es procesada y se hace cocaína. Y en el tema lo que se cree que este periodo es la manipulación. Eso lo digo, ¿qué diferencia hay entre criar la coca que no es veneno la coca? Entonces ya cuando ya está procesando... Por eso es que la cocaína. Por la cocaína digo, y es cuando se manipulera el tema de la manipulación del hombre. Acá cuando hay esta contaminación. Claro. Sí. Siempre que el hombre haya intervenido. Porque si yo tengo, por ejemplo, en Tucumán es muy común que haya arsenicismo. ¿Saben lo que es arsenicismo? Arsenicismo. La tierra tiene naturalmente arsenicismo y el agua tiene arsenicismo. Y los hermanos que viven en muchas zonas necesitan depurar el agua. Pero eso es una contaminación natural. Eso no es delito. Ahora, Minera de la Lumbrera, en su proceso industrial, concentra el arsenicismo. Aquello que está desparramado en 92 millones de toneladas de roca que vuela por año, Minera de la Lumbrera lo concentra, como si fuera una gran caja, todo el arsenicismo ahí y lo tira al curso del agua. Eso sí es un delito. ¿Entienden la diferencia? Las penas van de 3 a 10 años, pero puede llegar hasta 25 si como resultado de esa contaminación muere alguna persona. ¿Se dan cuenta lo importante que hay? 3 años de prisión de mínima. Pocos delitos tienen una pena mínima tan alta. Ahora sí, patrón. Antes, dilute. Disculpe, ahí en el pasaje anterior, cuando se habla, de un modo peligroso, ¿se está referido en forma directa únicamente al ser humano? ¿O también en ese modo peligroso, que se puede considerar a nuestros hermanos, los animales, las plantas, sin que eso constituya un peligro para el ser humano? Muy buena pregunta. Esa es una gran discusión entre los abogados. La jurisprudencia de la Cámara Federal de Tucumán, y de la que yo vengo, que es de la Patagonia, yo soy nacido en la provincia de Santa Cruz, el otro extremo de donde estamos ahora, es que tiene que ser de un modo peligroso para el ambiente. Por eso yo recalto mucho el concepto de la Pachamama, porque este es un delito que protege a la Pachamama, no protege al hombre, protege a la Pachamama. Está encardinada, está ensartada, dentro de un capítulo del Código Penal, que se llama, como bien jurídico, la salud pública. Y cuando usted habla de salud pública, no habla únicamente de la salud del sujeto hombre, sino habla de toda la salud del ambiente en general. Si el basural de cielo abierto es procesado por alguien en particular, y eso llega de contaminación a algún sector determinado, por ejemplo un río, una napa freática, etc., es un delito. Nosotros en Tucumán tenemos procesado a tres propietarios de tres basurales por el delito de contaminación ambiental. Ustedes saben que la recolección de basura en muchos lugares se la recoge el municipio y en otras son empresas, que les conviene recogerlas. En Tucumán creo que se está pagando a la empresa un promedio de un millón de pesos por día para la recolección de residuos. A los propietarios de este basural, yo y nosotros lo hemos procesado por el delito de contaminación ambiental y se está por hacer el juicio en los próximos días. Los basurales que no se manejan conforme a esta ley cometan el delito de contaminación. Y el intendente, nosotros tenemos un intendente, dos, tres intendentes procesados por justamente ellos manujar, no solamente los basurales, sino también los mataderos, porque arrojan los residuos de la sangre, de los animales a las cloacas. Miranda, ¿no? Uno de ellos, ¿no? De los intendentes de Tucumán. No, 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 yo no me los acuerdo los nombres, pero no me suena. Miranda, el gobernador, el que era gobernador, ex gobernador, no, no. En realidad son empresas los que manejan estas cosas, porque hacen plata. Vean, la cosa es muy sencilla. Hoy hacer dinero en el mundo, la mejor manera de hacer plata en el mundo, ¿ustedes quieren hacer plata en serio? Háganla contaminando. La mejor manera de hacer plata en el mundo hoy no es con el trabajo esclavo de las personas, es contaminando el ambiente. A mayor contaminación, más dinero. A más dinero, más corrupción. A más corrupción, más impunidad en los jueces. A más impunidad, más contaminación. Y esto es como un tornado que se va hasta arriba, arrasando con todos nuestros recursos. Y con nuestra salud. Hoy la manera que tiene el mundo de hacer Gita es contaminando el ambiente. Y tenemos que defendernos. Tenemos que defendernos. Por eso tenemos tal ley. Déjenme explicarles algo que es interesante. Yo les mostré el capítulo, el artículo anterior decía delito doloso. Acá dice delito culpos. ¿Saben cuál es la diferencia entre uno y otro? El delito doloso es el que se comete con la intención de contaminar. Yo quiero contaminar para ganar plata. Yo sé que contaminando gano plata. ¿Listo? Yo gano plata. Estoy cometiendo el delito anterior. Ahora, este es un delito culposo. También de contaminación. Pero si ustedes ven, tiene una pena menor. Dice, de un meado año. ¿Por qué? Porque el que comete el delito culposo no tiene la intención clara de ganar plata contaminando. Es negligente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!